Capítulo 29 Los problemas de Ludwig Antía siguiente, los del Clan del Fuego fueron los primeros en abandonar la aldea. Sorprendentemente, habían decidido partir todos juntos ni un solo hombre, mujer o niño se quedó atrás. Los valiosos hombres de nuestro clan están con la suma sacerdotisa. Por supuesto que todos iremos y los traeremos de vuelta como uno solo, afirmó Aima mientras se destería de Mia con la mano. Les estoy profundamente agradecida por la amabilidad que nos han demostrado. No te defraudaré, princesa Mia. Tras las palabras de Aima, todas las mujeres asintieron con fuerza. Era un espectáculo alentador, pero al ver partir al Clan del Fuego, Mia no pudo evitar murmurar su aprensión en voz baja. Espero que todo vaya bien. No se preocupe, Milady. Estoy segura de que Aima saldrá adelante, la animoan. Su tono era jovial, pero no podía ocultar la preocupación en su rostro. La visión de las dos dejó a Ludwig con un pensamiento. Estoy seguro de que lo que preocupa a su Alteza y lo que preocupa a Lady Anne no es lo mismo. Ludwig había deducido que a Mia no le preocupaba la capacidad del Clan del Fuego para convencer a sus hombres de que dimitieran, sino las negociaciones posteriores, aunque desconocía como había deducido eso. «Ah, Jamie. Estoy segura de que Lady Anne desea acompañarnos. En ese caso, será mejor que la ponga al corriente». Ludwig ya se había dado cuenta de que Anne era sin duda uno de los pilares del bienestar mental de Mia. Este incidente requeriría que Mia no solo apoyara a la capturada Citrina, sino también a Abel, que ahora se erigía en enemigo de su hermana mayor. La carga sobre sus hombros era grande. Por lo tanto, necesitaba apoyo dejar atrás a Anne no era una opción. Podría resultar peligroso, pero Ludwig había determinado que era necesario. Ludwig hizo un gesto dramático con la cabeza. «Esto es solo una conjetura, sin embargo, creo que las posibilidades de que tengan éxito son bastante altas. También creo que es posible que la suma sacerdotisa no haga nada para interferir». «¿Ahn? ¿Es así?». Anne parpadeó, claramente conmocionada. «Hmph», repitió Mia. Ella estaba imperturbable, respondiendo solo con un murmullo. La interjección fue del más alto grado, goteando con el gran refinamiento de un gobernante. Luego dirigió una mirada a Ludwig que, en cambio, destinaba el sentimiento «Explícamelo, por favor». Sin embargo, su petición pareció llegar a Ludwig, que comenzó a hacerlo con un gesto de asentimiento. «Como he dicho anteriormente, no creo que los guerreros del Clan del Fuego sean devotos de la suma sacerdotisa. En cambio, creo que muchos regresarán fácilmente si se les llama. Incluso si ese número fuera poco, aún reduciría las fuerzas de la suma sacerdotisa. Además, si el objetivo de su enemigo era simplemente atraer a Mia a su base, era probable que ellos mismos eligieran limitar su número». Al menos, eso era lo que Ludwig había supuesto era lo contrario de la elección de su enemigo de no imponer un límite a los guardias que Mia podía traer. Buscaban atraerla sin importar la protección que pudiera acompañarla. Así, querrían evitar crear una situación en la que Mia decidiera retirarse al ver que sus tropas eran demasiado numerosas. Todo esto significaba que Mia y su tripulación tenían la opción de negarse a venir alegando como motivo el número de guardias enemigos. Podría enfadar a la suma sacerdotisa y resultar herida citrina, pero si eso ocurriera, Ludwig estaba dispuesto a ofrecer su vida como compensación. Ahora mismo, la base del proceso de pensamiento de Ludwig era hacer todo lo posible para evitar la locura que sería perder a la Gran Sabia. Por supuesto, incluso en el caso de que hubiera guerreros devotos de la Gran Sacerdotisa, tenerlos a todos jugándose la vida en la defensa de su escondite no sería el uso más efectivo de ellos. Dicho esto, también sería difícil para ellos acabar con la vida de su Alteza en una emboscada. La presencia de Lord Dion lo haría imposible. Un intento de asesinato mientras el Maestro Lobo mantenía ocupado a Dion era una posibilidad, pero sería un trabajo de tontos hacer planes en circunstancias tan inciertas. Antes, Ludwig le había preguntado a Aima si había algún arquero en las serpientes con habilidades especiales, y ella le había dicho que no había ninguno capaz de eludir a los guardias de Mia lo suficiente como para asestar. Un golpe definitivo. Sin embargo, eso no sería así si tuvieran en su poder a uno con el brazo de un Nunu. Por lo tanto, el mejor movimiento para nuestro enemigo sería inculcar una serpiente en el grupo de guerreros del Clan del Fuego. Esto resultaría desfavorable para nosotros. Sin embargo, es importante recordar que nuestra misión aquí es simplemente salvar a Lady Citrina, y por lo tanto, limitar cualquier factor desconocido que pueda obstaculizar ese objetivo. Ludwig miró a Mia, que respondió con HMPH. Un perfectamente majestuoso HMPH. Puede que haya algunos entre el Clan del Fuego que ya se hayan pasado a las serpientes. Nuestro clan puede llevarnos a darles la bienvenida de nuevo y si eso sucede, puede significar engendrar más de sus maquinaciones. De hecho, a Ludwig esa estrategia le parecía aún más propia de las serpientes del caos. Los combates cuerpo a cuerpo y los asesinatos en el campo de batalla no eran propios de las serpientes del caos. Tras articular lo que sería la peor acción posible de las serpientes, Ludwig llevó a su conclusión. Aún así, los que se han convertido no podrían aceptar a nuestra misión de rescate. Los verdaderos problemas vienen después. Por lo tanto, también podemos dejar el trato con ellos para más adelante. Para resumir mi argumento, nuestra misión es simplemente limitar las fuerzas que nos esperarán en la base de las serpientes. El único objetivo de su clan era disminuir el poderío militar que la suma sacerdotisa podría utilizar para recibirles. Por lo tanto, era imperativo que el rescate de Citrina y la deserción de los guerreros del Clan del Fuego fueran concurrentes. «Tienes razón», dijo Dion asintiendo. «Bueno, la anciana Lobo está de camino. Así que me parece bien que se encargue de orfatear cuáles de sus compañeros de clan están borrachos de la suma sacerdotisa. No es algo en lo que debamos involucrarnos de todos modos». «Eso es problema del Clan del Fuego». Dion se encogió de hombros. «No hay necesidad de pensar a largo plazo en este momento». Lo importante son las ruinas del castillo que están a punto de convertirse en un campo de batalla. Todo está bien si conseguimos que los hombres del Clan del Fuego se retiren, y si alguno se interpone en el camino, eso también sería suficiente para hacer algunas conjeturas sobre los objetivos de nuestro enemigo. Si no hay suficientes que regresen a casa, eso solo significa que están ahí afuera esperando para emboscarnos. Si podemos estimar cuántas de sus fuerzas se esconden ahí fuera, eso nos dará información útil. El proceso de pensamiento de Dion era simple, la batalla actual era todo lo que estaba en su punto de mira. Por lo tanto, lo único en lo que valía la pena pensar ahora era en cómo podría desarrollarse esa batalla. Ahora mismo, unas fuerzas enemigas más débiles supondrían una ventaja a la hora de rescatar a Fitrina, independientemente de los problemas que pudiera causar más adelante. Ludwig se aseguró de que Mia sintiera antes de dar su respuesta. Esta es simplemente mi opinión, y creo que su Alteza también puede haber recibido indicios de lo mismo. Sin embargo, creo que la Suma Sacerdotisa es capaz de discutir. Ahora le tocaba a An Intervenid. ¿Qué quieres decir? Para usar una frase diferente, creo que es alguien con quien podemos llegar a un entendimiento mutuo. Nuestros enemigos desean convocar a su Alteza a sus escondites. Por lo tanto, creo que ella cooperará en la eliminación de cualquier cosa que obstaculice ese objetivo. Si invocar a Mia es su principal objetivo, entonces los guerreros del Plan del Fuego serían en realidad un perjuicio cualquier escaramuza imprevista entre él. Grupo de Mia y el Plan del Fuego solo haría que Mia escapara por la vía rápida. Hay méritos para obligar al Plan del Fuego a alejarse de su morada y méritos para dejarlos bajo sus órdenes. Pero al sopesarlos entre sí, al menos creo que la Suma Sacerdotisa seguramente elegirá renunciar a su ejército. Y en realidad tampoco importaba si ese no era el caso. Decidir reforzar las defensas de su base solo les crearía mucho trabajo, y en ese caso, ganar a los hombres del Plan del Fuego sería una contramedida efectiva. Dejaría a su enemigo temblando. Estaba preocupado por lo que iba a pasar después de que su Alteza declarara repentinamente su participación en el encuentro de corceles. Sin embargo, veo que incluso una reconciliación temporal entre el Plan del Fuego y el Reino Ecuestre ha servido también como golpe para las serpientes del caos. Una vez más, Ludwig se quedó absolutamente atónito. Era dudoso que el secuestro de Citrina hubiera sido incluido en sus cálculos, pero las maniobras de Mia resultaron, no obstante, una gran molestia para la Suma Sacerdotisa. En caso de que nuestro enemigo responda con un sentido de comprensión, la verdadera cuestión radica en cuál es su verdadero objetivo. Si la Suma Sacerdotisa estaba tan empeñada en ver a Mia que estaba dispuesta a dejar marchar a los que custodiaban el castillo y, por tanto, a la mayoría de sus fuerzas debía tener un objetivo que mereciera ese sacrificio. Pero eso seguía siendo un completo misterio. Debe tener algún sentido pasar por todo esto solo para llamar a la princesita. Acuesto a que tienen un plan bajo la manda. Jun tenía toda la razón. Y por supuesto, eso también tenía que ser lo que pesaba en la mente de Mia también. En cualquier caso, asegurémonos de que la protección alrededor de su Alteza es absolutamente sólida. Los planes del enemigo aún se desconocen, todo Ludwig podía hacer era asegurar Mia con la protección impecable flexible en respuesta a cualquier cambio en las circunstancias. No solo estaban limitados en cuantos de la guardia de la princesa podía entrar. Su lado carecía de tropas en primer lugar. La guardia de la princesa era hábil, pero no tenía los medios para infiltrarse en un castillo. Solo uno parecía capaz de tal hazaña a Dion, pero su ausencia junto a Mia solo aumentaría la vigilancia de su enemigo. Gran Mateus de Remnos sería otra posibilidad, pero no dio garantías cuando le pidieron ayuda para rescatar a Citrina. Así pues, no les quedó más remedio que rodear a Mia de unos cuantos espanachines sin par como protección. Así pues, la suya era una estrategia de desgaste. Fortificarían sus fuerzas y esperarían a que el enemigo agotara todas sus opciones. Entonces, se deslizarían por la brecha creada y completarían su misión de rescate. Como el enemigo había tomado rehenes, el bando de Mia estaba en cierto modo en deuda con los deseos de sus enemigos. Pero una vez que abrieran un agujero en esas defensas, atacarían. Con un rehén, las serpientes del caos tienen el control total de la iniciativa. Estoy lejos de ser un genio, pero creo que se necesitarán todos nuestros esfuerzos para mermar sus fuerzas. Todo lo que queda es poner la supervivencia de su Alteza como nuestra mayor prioridad. El mejor resultado sería rescatar a Citrina y Lesa. Pero si eso no ocurría, tenían que asegurarse de que podían argumentar ante el duque y a Yomón que no la habían abandonado. Para Ludwig ese era el resultado futuro más probable, pero también sabía que para Mia, salvar a Citrina era lo mínimo. El único problema era convertir esa expectativa en realidad. Sin conocer el camino hacia ese futuro, Ludwig se devanaba los procesos son ahí otra vez.